¿Cómo están amigos? Nos vemos de nuevo. Queremos invitarlos a un ciclo más del Club de Lectura de Narrativa Latinoamericana. La participación en este evento no requiere breve inscripción, sino solo asistir a cada una de las sesiones. Este es un espacio libre donde todos los amantes de la lectura pueden expresar y compartir sus ideas, opiniones, reflexiones acerca de diferentes narradores latinoamericanos. Para iniciar el diálogo se seleccionan y se leen algunos fragmentos de los libros tratados y el público intervendrá con sus apreciaciones o interrogantes. Preferentemente todos los interesados tienen que haber leído o revisado las obras que se trabajarán. En esta ocasión los autores convocados son Horacio Quiroga, de Uruguay, Nelly Campovelo, de México, Gabriel García Márquez, de Colombia y finalmente de Perú, Jorge Ninapaita. El ciclo abre con cuentos de amor, de locura y de muerte del escritor Horacio Quiroga. En esta colección de relatos el hombre se enfrenta a terribles adversidades y a sus deseos en la naturaleza selvática y en situaciones cotidianas, envueltas en un hálito de misterio y violencia que desencadenan en un final inesperado. Después continúa Cartucho de Nelly Campovelo. Este libro es un conjunto de pequeños relatos en los cuales se describe a través de la mirada de una niña las escenas crueles y violentas que se produjeron a raíz de la Revolución Mexicana. Mediante este libro entramos a un espacio en el cual la muerte está presente en la vida diaria. La pequeña protagonista del libro describe los acontecimientos con total imparcialidad y busca entender las escenas mediante la noción del juego. Para la tercera sesión tendremos 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Libro cuyos cuentos nos presentan a personajes latinoamericanos varados en Europa. Aquí ya no nos encontramos con Macondo, sino con espacios urbanos por donde deben transitar estos personajes para enfrentarse con sus propósitos, anhelos y frustraciones. En cuentos como La Santa, Solo Vine a hablar por teléfono, Buen viaje señor presidente, entre otros. Finalmente para cerrar este club de lectura hablaremos de Muñequita Linda del escritor peruano Jorge Neapaita. Muñequita Linda es un libro de cuentos donde el autor nos muestra personajes atrapados por el recuerdo y la nostalgia, como ocurre en el cuento El paraíso y Regreso a casa. En otros relatos sus personajes tratan de negar sus propios temores y penas que su triste condición les ocasiona, como se da en los cuentos Desencuentros y Por las Noches. Personajes en conflictos, enfrentados con la realidad o consigo mismos, son en resumen los protagonistas que encontraremos en este libro. Los esperamos a todos ustedes todos los sábados del mes de septiembre a las 4 de la tarde para hablar de lo que nos une, la literatura. Peruana, aquí en la Casa de la Literatura Peruana. Los esperamos.